Música Siempre hay un sentimiento atrás, un pensamiento, un amor atrás. El amor a la naturaleza viene de mis padres que me lo enseñaron. Uso los números en las, muchas veces, en los cuadros pensando en lo que somos. Somos cinco hermanos. Por eso están cuatro naranjas enteras allá y una partida. Y aquí tenés cinco naranjas enteras y una partida. En la partida allá es pensando que es uno nuestro, uno de nosotros. En esta es pensando en las generaciones que siguen. En las aperturas que les doy, digamos, a las frutas, es que tenemos que buscar a nosotros internamente. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué podemos hacer mejor? Aquí tenés 15 obras, 16 obras. Estas 16 obras me tomó a mí 20 meses hacerlas. Y en esos 20 meses, a duras penas, estaban secas. No estaban selladas. Las sellé después de esos 20 meses, que es el resultado que vos ves ahora, que ellas tienen, yo digo lo que hago y con que lo hago, es un aceite Stanley, a man standing oil. Es un aceite grueso. Es difícil darlo porque tenés que ir en pedazos pequeños, pulgadas. Tenés que ir por pulgada, por pulgada. Y diluyendo, y esparciéndolo, esparciéndolo. Mis cuadros son hechos a mano. Yo hago el dibujo con un pincel. El resto lo hago con mi dedo. O sea, cada cuadro mío lleva parte de mi yema. Siempre hago de seis en seis los cuadros. Porque tengo que dejar que una capa seque, lijar, y volver a pintar, volver a lijar, volver a pintar. Entonces voy en seis para poder dar tiempo a que se sequen y poder apreciar el trabajo que voy a hacer después.